Desde que estaba en Chamaco A mí siempre me gustó andar en la burla Yo soy un hombre del mar Me ha gustado navegar, yo soy Vitora Ahorita les digo, de cachito por cachito Partes de mi trayectoria Sencillito me la llevo Protigo mis amuletos que me cuidan Mi padre es mi gran ejemplo Soy alumno del maestro y yo aprendía Si me alivia nada Es porque en mi gale arriesgo la vida En mi gale me he rifado Varias millas he navegado Ha habido vacas y días doblados Pero aquí he andado Mi morrito y mi mujer Ya me han aguantado mucho sufrimiento Desde que yo lo empecé Pero todo va cambiando con el tiempo Bendiciones a mi madre Que me dio la vida y estaba en cada momento En Nazaro soy nacido Pero en Petacalco también tengo historia Fallecieron tres amigos, se quedaron en el mar y en mi memoria Pampilo traitino, se la ha rifado contigo en muchísimas maniobras En mi jali me he rifado, varias millas he navegado Ha habido vagas y días nublados, pero aquí andamos Gracias por ver el video